Es una guerra fría con China. No prohibimos TikTok. Nos declaramos en contra del Partido Comunista Chino y su intento de transformar a los creadores de contenido de Estados Unidos en soldados rasos. Aquí vemos el instante en que TikTok fue vetado en Estados Unidos. Bueno, no del todo, pero sí estamos un paso más cerca. Esta es una votación de 15 minutos. Y luego del debate, votaron. Por un margen de 352 a 65, votaron a favor de desvincular a TikTok de su empresa matriz ByteDance o por el contrario lo retirarían de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos en seis meses. Y esta situación definitivamente está formando alianzas inusuales. Alianzas entre los políticos más liberales hasta los muy conservadores, juntos pero en bandos distintos, entre los que piden lo que podría ser un veto efectivo y los que defienden a la empresa. Una situación inusual. Estoy molesto. Y por supuesto esto ha causado mucho revuelo en TikTok. Esta es la aplicación de la que dependo para mantener mi negocio. Para muchos es mucho más que una aplicación ociosa. Voy a seguir alzando la voz sobre cómo quiero que TikTok siga existiendo no solo como creadora de contenido, sino también como empresaria y como una joven estadounidense. En Pekín, con un dejo de hipocresía ya que en China están prohibidas las redes sociales estadounidenses, el portavoz del Ministerio de Exteriores no se mostró nada sorprendido. Y dijo que no hay pruebas de riesgos a la seguridad nacional y que esta medida perjudicial está asociada a la hegemonía. China es un villano bipartidista para Estados Unidos y de ahí surgen las alianzas inusuales. Pero también los indicios de malentendidos. ByteDance es una empresa privada y no tiene participación ni personal del Partido Comunista Chino. Los legisladores de Estados Unidos tienen dos preocupaciones principales. Una de las preocupaciones claramente tiene que ver con la privacidad y los datos personales que TikTok posee y recopila de sus usuarios, y el posible mal uso que se puede hacer de ellos. Y por otro lado, Estados Unidos teme que China, de modo poco transparente, pueda manipular el algoritmo para impulsar su agenda política. Considero que esta inquietud tiene fundamentos más sólidos en comparación con la preocupación por la privacidad de los datos. Pero el dilema radica en que estas preocupaciones abarcan un espectro más amplio que el de TikTok. El discurso también tiene tintes de xenofobia. Vemos al CEO de TikTok en el Capitolio a inicios de este año. ¿Fuiste miembro del Partido Comunista Chino? No, soy singapurense. ¿Alguna vez estuviste afiliado al Partido Comunista Chino? Repito, soy singapurense. Y hay contradicción. La campaña de Biden para 2024 está en TikTok, pero él dice que firmaría el proyecto de ley. Y no les sorprenderá si les digo que Trump esté en contra. No hay muchas posibilidades de que Biden y TikTok se desvinculen, pero sí de burocracia política y dificultades legales. Y por ahora los estadounidenses podrán seguir usando TikTok.